Bienvenidos a un video nuevo de Digital Life, donde en esta ocasión les queremos mostrar y recomendar un kit con 4 productos que consideramos que les va a gustar bastante porque es un kit muy interesante. Tenemos este kit de 4 en 1, donde vamos a encontrar teclado, mouse, headsets y un mousepad. Pero recuerda que si te interesa adquirir este kit o cualquier otro tipo de periféricos, los puedes encontrar con nosotros en nuestra página de digitallife.com.mx Te vamos a dejar el link en la descripción y recuerda que tenemos envíos a todo el país. Vamos a empezar hablando del mouse Harpoon RGB Pro. Nos vamos a encontrar, para empezar, que tiene un sensor óptico con 12.000 de DPI. Pues ya tenemos, ya estamos hablando de un mouse que podemos utilizar de forma profesional para jugar juegos de disparos. Que vamos a tener mucha precisión, mucha velocidad. Vamos a encontrar que tiene dos botones laterales, una textura para que no se resbale. Aparte, el material con el que está hecho es un material que ayuda bastante a que los dedos no se resbalen cuando estamos jugando. Entonces, es un mouse muy bueno en el cual vamos a poder configurar su RGB y estos botones en la aplicación de Corsair. También vamos a encontrar otro producto que es el teclado K55 RGB Pro. Este es un teclado de membrana, pero que aún así vamos a poder encontrar que podemos quitar los botones de una forma muy sencilla. Además de que viene retroiluminado RGB, el cual también utilizando la aplicación de Corsair vamos a estar manejando todo lo que son los colores, animaciones, efectos. Además de que vamos a poder también manipular macros. Este teclado viene con seis teclas dedicadas full a macros para que puedas configurar perfiles de colores o configuraciones de teclas. El reposamuñecas tiene textura para que no se resbalen las muñecas, que generalmente cuando integran este tipo de cosas a un teclado lo ponen como liso. Entonces, pues se vuelve tanto incómodo. Este no, este viene full con textura que ayude a esto. Vamos a encontrarnos con teclas multimedia, teclas que nos van a ayudar con el volumen, temas de audio. Y pues es un teclado muy silencioso, cómodo para los dedos. También nos vamos a encontrar con algo que nos encanta que hayan agregado en este kit. Es un headset de muy buena calidad, un headset que se recomienda bastante, que hay mucho gamer que lo utiliza, que lo recomiendan. Y tenerlo en este kit, obviamente hablando de kit, pues vamos a tener en cuenta de que nos va a salir más económico comprar este kit y comprar todos los productos que vienen él por separado. Vamos ahorrando ahí unos cuantos pesitos. Tenemos el headset HS50 Pro. Este es un headset muy cómodo. Se acomoda muy bien a la cabeza. Ustedes pueden ver que pues obviamente tiene un diseño también bastante bonito, elegante. Unas almohadillas que te van a cubrir toda la oreja. Bastante cómoda, a mí me gusta porque hasta en tiempos de calor se siente como fresco. Vas a poder ajustar también el tamaño. Es una diadema de aluminio, bastante sólido, lo que quiere decir que te va a durar mucho tiempo. Además de que viene con un micrófono que tú puedes retirar o colocar si lo vas a utilizar. Generalmente es un micrófono que pues puedes utilizar si vas a jugar con tus amigos, comunicarte en Discord, programas de audio obviamente. Sirve muy bien, pero si tú ya lo que quieres hacer es como streaming profesional y esas cosas. Y vas a utilizar un micrófono más pro, simplemente lo puedes retirar y ya no te va a estorbar el tener ahí un micrófono puesto. Es compatible con Xbox, Playstation, Nintendo Switch. Es decir, todas las consolas también puedes utilizar esta misma diadema. Y vamos a encontrar que tiene también controles para el volumen y para silenciar el micrófono. Y por último nos vamos a encontrar sorprendentemente con un mousepad de muy buena calidad. Resistente, con un diseño para la fricción muy cómoda para el mouse, no se desliza de más. Por debajo vamos a encontrar esta base como de goma para que no se esté deslizando cuando estamos, pues ahora sí, jugando de forma ruda. Y vamos a encontrar que es de 320 milímetros por 270 milímetros. Y como si pueden dar cuenta es un kit de muy buena calidad. Todos sus componentes como ya los mencionamos son periféricos muy buenos que por separados tú los puedes conseguir obviamente a un precio mayor. Pero que son muy buenos, son recomendados. Hay mucho gamer que recomienda cada uno de esos productos. Pero ahora poderlos encontrar en un kit, tenerlos ya a la mano sin necesidad de estar buscando qué conseguir para tu computadora. Y no hay nada más bonito que tener tu setup de la misma marca. Además de que pues nosotros lo estamos utilizando por bastante tiempo y podemos decirles que sí, es una muy buena experiencia tener estos productos. No son nada incómodos. Y queremos saber tu opinión sobre estos kits. ¿Qué opinas sobre estas cosas que realizan las marcas que te pongan productos de buena calidad? ¿O qué periféricos te gustaría ver aquí en el canal? Y recuerda que pues obviamente este mismo kit tú lo puedes encontrar con nosotros. Y si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subamos un nuevo video. Si quieres conocer todas las características o el precio de estos productos, visita nuestra página de digitallife.com.mx. Te vamos a dejar el link en la descripción.